¿Cómo se va a realizar esta segunda etapa? La primera etapa va a ser en todas las instituciones educativas del Perú que cuenten con comité de evaluación y también las plazas publicadas previamente por el Ministerio de Educación. Entonces, en esta etapa la prueba va a consistir con tres temas diferenciados entre sí, que el primero se refiere a la observación de una clase modelo del profesor, la segunda una entrevista personal y la tercera es la nota resultante de su trayectoria personal que tiene que estar debidamente documentada. Esta nota a su vez se promedia con la primera nota de la evaluación nacional y de esa manera ya se obtiene el cuadro final de ganadores que se va a realizar en todo el Perú. ¿Cuántos docentes aquí son de la provincia de Guarán? No hay una cifra diferenciada todavía porque las cifras son por región, de tal manera que 22.115 aprobados para postular a 37.000 plazas. Pero también hay que conocer que se han presentado inicialmente 208.000 profesores en todo el Perú y es una cifra que viene a ser el 12%. ¿A qué se debe esta desproporcionalidad? Las pruebas son muy rigurosas del Ministerio de Educación o los profesores no están suficientemente capacitados. Pero es la única oportunidad de adquirir su nombremente en forma definitiva. ¿Tenemos conocimiento también que se va a formar un nuevo sindicato? Sí, como consecuencia de la última huelga magisterial que se demostró objetivamente que de gran parte del magisterio son nuevas corrientes políticas sindicales diferentes del SENDELSUTE que tienen la minoría. Entonces, a pesar de que el SENDELSUTE está reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación y gozan de 60 licencias sindicales en todo el Perú, así como también el manejo económico y administrativo de la rama magisterial, ha emergido en el Perú una nueva corriente sindical y ellos, que son la mayoría de la huelga muy última, han determinado, han aprobado con formar un nuevo sindicato. Entonces, en cada provincia, en cada región se está haciendo esta elección. En Guaral, precisamente, tenemos que ya se formó el Comité Electoral que va a realizar este evento electoral en la provincia. Mañana, miércoles, a las 6 y 30 de la noche, en la Plaza Centenario, han convocado para dar a conocer el reglamento y que sea aprobado. Entonces, de inmediato, se presentan una, dos o tres listas y se inicia la contienda electoral y eso va a representar a toda la provincia de Guaral. ¡Gracias!